El Ayuntamiento Capitalino ha dado muestras de tener inclusión y de estar a favor de los grupos vulnerables como los discapacitados. Recientemente se inauguró una exposición en donde se destaca a verdaderos artistas que, aunque tienen una discapacidad, han destacado en diferentes ámbitos de la vida. Estamos teniendo todavía de manera permanente cursos de capacitación en todas las áreas de la administración, en cada una de las dependencias, con los enlaces que tienen trato directo con los usuarios, para que sepan qué atención y cómo deben de tratar a una persona con discapacidad. A través de la Subsecretaría del Ayuntamiento, a cargo del licenciado Gerardo Estrada, se está llevando a cabo una exposición de algunas fotografías de, se llama Todos Podemos, son fotografías de personajes que han trascendido a lo largo de la historia en el ámbito internacional, que cuentan con alguna discapacidad y que son ejemplo de vida en virtud de que eso no ha sido limitante para poderse desempeñar en diversas de las áreas. Se está trabajando en eso, en un proyecto para que, así como hay adecuaciones en la cuestión urbana o en la cuestión de obra pública, pueda ser considerado implementar obras que tiendan a beneficiar o a facilitar un poco más el acceso de personas que cuentan con alguna discapacidad. Y en este sentido es trabajar en todos, todos, todos los sectores de la población.